La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vuelve a tu voluntad, a sacarnos bien, en piedras de Dios. Vuelve a mí tus ojos, oh amor. Oremos. O Dios, que nos has mandado a escuchar a tu Hijo amado, alimenta a nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por otro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu Hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy, el ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te ha reservado a tu Hijo, a tu único Hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su Hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu Hijo, tu Hijo único. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo su pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Él, que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús que murió, mas todavía resucitó, y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el Elegido. Escuchadlo. El Espíritu está, el Espíritu está, el Espíritu está, en los ojos del Padre. Libre el nombre, sino también, de toda palabra, que sale de la voz del Padre. El Espíritu está, 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 el Espírit En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió a parte con ellos solos a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco desbombrador. Como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar testimonio de ella. Solo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes devolverla a tu hermano. Solo Dios puede dar el amor, pero tú puedes enseñar a amar. Solo Dios puede dar la paz, pero tú puedes sembrar la unión. Solo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes animar al desanimado. Solo Dios es el camino, pero tú puedes señalárselo a otros. Solo Dios es la luz, pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos. Solo Dios puede hacer lo que parece imposible, pero tú puedes hacer lo posible. El Evangelio relata la transfiguración de Jesús, recurriendo a elementos simbólicos del Antiguo Testamento. El autor nos presenta una catequesis sobre Jesús, el Hijo amado de Dios, que va a resumir su proyecto liberador en favor de los hombres a través de la donación de la vida. A los discípulos, desanimados y asustados, Jesús les dice que el camino de la entrega de la vida no lleva al fracaso, sino a la vida plena y definitiva. Seguidlo también vosotros. Este relato de la transfiguración no se puede entender si desconoce su sentido simbólico. El monte más alto, donde suben, sin nombre, es una clara referencia al Sinaí, donde en lugar de la más grande teofanía, donde Dios manifiesta su gloria. La nube, la nube trae agua, trae sombra, trae vida. La nube trae agua, sobre todo en el tiempo del desierto, está siempre presente como signo de que Dios los acompaña. El vestido blanco, el signo de la divinidad. Moisés y Elías condensan todo el Antiguo Testamento. Moisés, la ley. Elías, los profetas. Y llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Y por qué a estos tres? ¿Para darles un premio? Pues no, porque necesitan una conversión, una transformación. Pedro, después de confesar a Jesús como Mesías, al aclararle a Jesús que el Mesías tenía que padecer, apartó a Jesús para quitarle esa idea de la cabeza. Jesús reacciona y le llama Satanás, apártate de mí, porque lo está tentando. Él es el maestro y marca el camino. Los discípulos deben ir detrás, no delante o al lado, no, siempre detrás de Jesús. Santiago y Juan, mientras Jesús va camino de Jerusalén, están hablando de los primeros puestos en el reino. ¿Quién va a ocupar los primeros puestos? Y al no querer recibir los samaritanos a Jesús, le pide que envíe sobre ellos fuego del cielo. Jesús les reprende a los hermanos. Los tres necesitan alguna lesión particular. Y esa lesión se da mejor en el monte, más cerca de Dios y separados de las motivaciones terrenas. La voz de Pedro, que bien se está aquí. Para Pedro era mucho mejor lo que estaba viendo y disfrutando que la pasión y muerte que les había anunciado antes de subir al monte. Jesús se lo había anunciado. Y dice, vamos a hacer tres tiendas. Pedro está en la gloria y pretende retener el momento. Pedro, tan espontáneo, dice lo que piensa y manifiesta su falta total de comprensión del mensaje de Jesús. Le ha costado subir, pero ahora no quiere bajar. Es verdad que se habían acercado a Jesús con buena voluntad, pero sin descartar la posibilidad de medrar. Pedro se equivoca al querer hacer tres tiendas iguales. Compara a Jesús con un personaje famoso del Antiguo Testamento. No he quedado en la cuenta de quién es Jesús. Pero eso dice el texto que Pedro no sabía lo que decía. La voz del Padre, escuchadlo, es la palabra clave. Llega el momento en que solo hay que escuchar a Jesús. A Moisés y Elías lo habéis escuchado hasta ahora, con relación al Antiguo Testamento. Tenemos un mensaje muy claro en el relato de hoy. Hay que escuchar a Jesús para poder comprender la ley y los profetas. Y no al revés. Es Jesús el que nos lleva a comprender todo lo sucedido anteriormente. Todos estos gestos de Jesús los encaminan hacia una nueva humanidad que ya se ha hecho realidad en esa nueva humanidad que esos tres discípulos de Jesús ya gustaron. En cierta medida y en la cual hubieran querido permanecer en el monte. Pero no es posible. Hay que volver a la vida cotidiana, al día a día, para anunciar con la palabra y con la vida esa nueva humanidad, haciéndose semilla del reino. Jesús les envía, les invita, nos invita a bajar al valle. Primero a subir, pero después hay que bajar, a la vida normal, a vivir el Evangelio con los hermanos y hermanas y hacerlo vida en nuestra propia vida. Y aquí llega lo que a ninguno en muchas ocasiones nos gusta oír. Jesús, para llegar a esa humanidad nueva que ya se ha hecho presente en Jesucristo, hemos de pasar por la pasión, por la entrega, como tuvo que pasar Jesús, que entregó su vida en la cruz por fidelidad al Padre y al ser humano. Fidelidad porque pasó por la vida haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el mal. Fidelidad porque entregó su propia vida para que todos tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Hoy a nosotros también se nos invita a ser fieles a Dios y al ser humano, practicando las obras de misericordia, siendo instrumentos de comunión y reconciliación, en medio de una sociedad fragmentada y dividida. Desde Jesús vamos a ser verdaderamente libres y vamos a llevar una vida en plenitud. Solo Él, solo Jesús, nos puedes hacer plenamente felices. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Hagamos profesión de fe. Creo en Dios, Padre, todo con Dios, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder del concio Pilar. Fue crucificado en muerte seduta. Descendió a los entiernes. Al tercer día resucitó entre los malos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivo su malo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras oraciones con la confianza y puesta en la bondad de Dios, Padre, que nos ha enviado a su Hijo como nuevo Moisés. Y oramos diciendo, escúchanos, Padre. Por todos los trabajadores, para que encuentren dignidad en su labor diaria y sean justamente recompensados por su esfuerzo. Que Nuestra Señora de la Angustia interceda por aquellos que enfrentan dificultades económicas y laborales, para que encuentren soluciones y apoyo en su camino. Roguemos al Señor. Por los matrimonios y las familias, para que vivan en armonía, amor y comprensión mutua. Por el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, inspire a todas las familias a construir su hogar sobre el fundamento del amor de Dios. Roguemos al Señor. Por todos los que están involucrados en el apostolado y la evangelización, para que el Espíritu Santo les conceda sabiduría, valor y creatividad en su misión de llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del mundo. Roguemos al Señor. Por los niños y los jóvenes, para que crezcan en sabiduría y gracia, y encuentren modelos a seguir en los santos y en la Virgen María. Que estén protegidos por todo peligro y sean guiados por el amor de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor. Por los ancianos y los enfermos, especialmente por nuestro amigo Balti y nuestro hermano de la Hermandad. Para que encuentren consuelo en la compañía de Dios y en el cuidado amoroso de quienes los rodean. Que sepan que no están solos, sino que son amados por Dios. Roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que en este truido, en honor a nuestra Señora de la Angustia, nos renueve en nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y avive nuestro amor por Dios y por nuestros hermanos. Que podamos vivir con discípulos misioneros, llevando la cruz de Cristo al mundo. Roguemos al Señor. Señor Padre Santo, que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, pecadores. Escucha nuestras súplicas y fortalégenos en la obediencia a la fe, para que siguiendo en todo las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él a la luz de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe Señor este pan, que simboliza tu cuerpo santo, el cual nos fue entregado para que sea nuestro alimento corporal y espiritual. Te ofrecemos el vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia por tus hijos. Señor, te ofrecemos esta vela, símbolo de la fe y esperanza de la comunidad católica. Haz que esta luz ilumine el camino que nos lleva hacia ti y hacia la salvación. Recibe Señor estas flores, que representan la belleza de la creación que tú nos regalaste y como signo de que en nosotros ha florecido tu amor y alegría. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibe tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibe tu generosidad y te presentamos. Él será para nosotros vida de salvación. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino. Gracias. 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 Te pedimos, Señor, que esta ovulación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. El Señor está con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todo, Poderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos les mostró en el monte santo el resplandor de su luz para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección por eso con las virtudes del cielo proclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna ven en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna ven en el cielo bendito y bendito en el nombre del cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna ven en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna ven en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y con el gratu polo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso por su Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió el odio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de su modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasaron a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y de que conocen ella a la víctima por conmemoración que existe devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María Virgen Madre de Dios otra señora de las angustias su esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan María Vianes San Juan de Ávila y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tus servidores el Papa Francisco a nuestro obispo Rafael al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y no sea eso partícipe de su vida inmortal reúno en tono a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispuestos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibieron tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo y tu Señor nuestro por quien conceda al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios padre y onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de Dios ha sido herramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad a la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedamos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloria de la gloria de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dito tus apóstoles la paz Dios que mis paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tuyos y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos finalmente la paz que con nosotros la paz de nosotros que con nosotros siempre 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 será Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dicho de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar personal. Gracias. 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 Amar es darse a todos los hermanos, uniendo en nuestras manos el rostro y el color. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre nueva, siempre nuevo el amor. Yo sé, Señor, que aunque hablaran las lenguas del mundo, aunque todos me llamen profetas, si no puedo amar, soy solo un rumor. Yo sé, que sabiendo la ciencia se extraña, conociendo secretos ocultos, seré poca cosa si no tengo amor. Amar es darse a todos los hermanos, uniendo en nuestras manos el gozo y el color. Y al amarnos el mundo se renueva, la vida siempre nueva, siempre nuevo el amor. Gracias. 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 Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios, nos haces recibir, ya en este mundo, los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito, que expiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose a vosotros acompañe siempre. Gracias. 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 Amén. 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 El miércoles, el jueves y el viernes es el trigo del Medinaceli, por tanto las misas son en los olivillos, aquí no hay. Miércoles, jueves y viernes. Ahora, a continuación, la hermandad va a descubrir el cartel del miércoles santo. Va a ser seguidamente. Es decir, que el que no se quiera quedar, que salga en silencio, porque el acto continúa. Amén. Señor, podéis ir en paz. A continuación, tenemos el honor de presentar el cartel anunciador del miércoles santo, dedicado a Nuestra Señora de las Angustias, de esta Semana Santa 2024. Este año, dicho cartel recae a cargo del fotógrafo sanroqueño Cristóbal Rueda Tocón. Nos gustaría dar nuestra más cincera enhorabuena al mencionado autor por su labor realizada. Además, queremos hacer mención especial y agradecer a todos los profesionales que nos han facilitado fotografías extraordinarias para la elección del cartel de nuestro miércoles santo. Ruego la presencia del hermano mayor, del presidente del consejo y del autor del cartel para que suban a desvelarlo. Gracias. 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 También queremos anunciar hoy la portada de la revista Sudario, que año tras año confecciona nuestra hermandad y entregamos durante la cuaresma a todos nuestros hermanos. En esta ocasión hemos elegido una fotografía del autor sanroqueño Juan F. R. Ruiz, a quien estamos enormemente agradecidos por su aportación a nuestra cofradía y la ayuda que hemos recibido por su parte para la elaboración de esta revista. Sin más, pido la presencia de nuevo de nuestro hermano mayor, del presidente del consejo y del autor de la portada de la revista Sudario para desvelar la portada, por favor. Gracias. Gracias. A continuación, como cada año, vamos a hacer entrega de una especial condecoración en nombre de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias a los hermanos cofrades que cumplen 65 años de vida. Queremos reconocer públicamente su trayectoria y agradecer enormemente su labor durante tantos años en el crecimiento de la gran familia que somos como cofradía. Hace entrega a los galardonados el hermano mayor de esta hermandad, José María Núñez Llave, y pedimos su presencia en el altar. Los hermanos cofrades homenajeados son los siguientes. Juan Carlos Núñez Guzmán. Juan Carlos Núñez Guzmán. Y Nicolás González De Leito, que creo que no se encuentra. Gracias por la asistencia, pero antes de terminar, queríamos dar lo que es la Junta de Gobierno. Nos gustaría homenajear también hoy a un cofrade nuestro, costalero, que es Juan Manuel Chito Galindo. Con todo un cariño especial le queremos dedicar este momento por su amor a la hermandad, sobre todo por Nuestra Señora de las Angustias, por la entrega, coraje y esfuerzo a lo largo de estos años como cofrades. Gracias. Ruego la presencia en el altar de Juan Manuel Chito Galindo para hacerle entrega de este obsequio por parte de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Gracias. 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 Gracias.